La proposición no de ley que presentamos desde Unidas Podemos es básicamente para que se realice por parte de la Administración Pública, por parte de la Consejería de Educación, una campaña para fomentar la matriculación en los centros de titularidad pública. Ya que consideramos que la educación pública es garante de equidad, donde se eliminan las desigualdades dentro de la sociedad andaluza. Es muy positivo que se realice esta campaña, ya que si se aumenta la matriculación en la escuela pública andaluza, se aumenta la oferta educativa. Esto conllevaría que nuestro alumnado no tuviera que desplazarse, puesto que podrían seguir y continuar los estudios en sus centros educativos, ya que al tener más matriculación se aumenta la oferta educativa y, por lo tanto, no tienen que acudir a otros centros a seguir complementando sus estudios. Que nuestros niños y nuestras niñas estén en la escuela pública de sus municipios y de sus localidades ayuda a que se aumente el arraigo y el afecto al municipio, hace más positivo a su localidad, ayuda a que nuestras nuevas generaciones valoren de forma positiva los servicios públicos, aumenta la vida social de los pueblos, ya que muchos municipios se han convertido en ciudades, dormitorios, y esto ayudaría a que se convirtieran en pueblos activos y con vida social. Además, en el ámbito de la economía local, la dinamizaría de forma exponencial y, ahora que también estamos abordando el tema, un tema tan preocupante como la despoblación en nuestra tierra, ayudaría principalmente también a que, al haber más servicios públicos en todas las localidades y en todas las comarcas de Andalucía, evitaría también la despoblación. Por lo tanto, consideramos desde nuestro grupo parlamentario que se tiene que realizar de manera inmediata y de manera urgente una campaña de matriculación en la escuela pública. Sería muy interesante que le trasladaran esta propuesta a los diferentes gobiernos municipales, donde ustedes tengan las alcaldías para que también se implanten campañas de matriculación en la escuela pública a nivel local. Sin más, pues espero el apoyo a este texto que consideramos totalmente positivo para enriquecer y engrandecer nuestra educación pública. Gracias.